Feliz estoy porque llego a una cita imperdible aquí en Formosa, en Digna Beauty House, en encuentro con esta gran profesional, Digna Almirón. ¿Cómo estás? Qué lujo me recibas. Buenas tardes, primero que nada para todos. Bueno, hoy vamos a trabajar con el Haifu 12B, que es un equipo multifocal que trabaja todo el colágeno, la elastina, regenerador, o sea, se ve los resultados después de la primera aplicación y a los dos meses uno termina de ver. Son dos aplicaciones que se pueden realizar en el año tema facial. Es lo último que salió en aparatología, todo lo que tenga que ver como facial, como corporal. Sutro, panza, pierna, brazo, todo se puede trabajar. ¿Para todo el cuerpo? Es para todo el cuerpo, por ejemplo, o sea, en lo corporal se puede hacer hasta cuatro aplicaciones en el año y en el facial dos. Pero los resultados se ven después de la aplicación, ustedes ya pueden ver lo que hace el efecto, más que nada, que es muy bueno. Me encanta. Y ahora lo más importante, para hombre y para mujer. Exactamente, se pueden realizar tanto hombres como mujeres. Este equipo lo que trae a diferencia del 7D, que ahora es con MP, es indoloro. ¡Ay, qué bueno! No puede, son 300 disparos lo que debe recibir cada cliente, cada paciente que viene, para que pueda ver los resultados. Porque muchas veces uno se puede ir, le hacen dos, tres disparos o le pueden hacer, pero así no funciona. El equipo funciona haciendo la aplicación correctamente. Son 300 disparos para ver si ustedes ven en otro lugar que se hace controlar eso. Son 300 disparos que se realizan por zona a trabajar. Bien, ¿y cuánto tiempo tarda el tratamiento? Y el tratamiento primero hay que hacer una buena limpieza, una exfoliación, hidratar la piel y ya se puede realizar. Dura, depende de cada cliente cómo viene o qué es lo que quiere, se trabaja todo cuello y todo rostro, completo se trabaja. ¡Fabulo! Y tarda entre 40 o 35 minutos, nada más, la aplicación del equipo. Pero antes hay algo previo que hay que realizar. Yo ya estoy súper lista, re emocionada y espero que a través de estas imágenes ustedes puedan ver todo este procedimiento. Que ya me pongo en tus manos. Vamos, Lina. Por favor, compáñame. Estoy feliz y siento, siento como una hidratación, una recuperación total de mi piel. Y un regenerador de tu propio colágeno. O sea, eso es lo que hace que tenga la luminosidad en tu piel, que eso es lo que cambia, te hidrata. Y día a día vas a ir viendo, anotando los cambios que se va produciendo. Me encanta. Gracias, Lina. Y acá les dejo el teléfono a todas para que ya saquen su cita y vengan porque vale la pena. Me lo van a agradecer, chicas. Gracias. Gracias, Lina. Un placer.